Estos días DJI ha sacado un nuevo firmware para nuestro querido Mavic Pro. Un firmware en el que sin duda el plato fuerte es la incorporación de los modos de vuelo Quickshot que nacieron con el Spark. El Spark traía cuatro de estos modos, a nuestro Mavic han llegado tres de ellos que son Drony, Elix y Rocket. Circle se ha quedado fuera del Mavic, no acabo de comprender muy bien por qué, aunque intuyo que puede ser porque en el Mavic ya tenemos Point of Interest, que es capaz de conseguir el mismo efecto que Circle y de una manera mucho más potente. ¿Qué son estos modos Quickshot? Estos modos no son otra cosa que modos de vuelo inteligentes, modos cinemáticos inteligentes que van a grabar tomas cinemáticas automáticamente por nosotros, con solo pulsar un botón. Para hacerlo funcionar vamos a necesitar dos cosas. Una, que el dron tenga insertada una tarjeta microSD, porque en cuanto activemos uno de estos modos el dron va a empezar a grabar y necesita tener la tarjeta microSD para ello. Y dos, el dron necesita una señal fuerte de GPS, tener buena cobertura GPS para que los modos Quickshot funcionen adecuadamente. Bueno, pues nada, sin más dilación creo que os los voy a enseñar. Vamos a verlos. Con el nuevo firmware, ahora al entrar en los modos de vuelo inteligentes aparece uno nuevo que es Quickshot y que nos va a proporcionar estos tres nuevos modos heredados del Spark. Lo primero que tenemos que hacer es señalarnos a nosotros mismos con el ActiveTrack y nos dará acceso a los tres modos Drony, Helix y Rocket. Seleccionamos uno de ellos, vamos a empezar por Drony y cuando lo hacemos nos va a permitir elegir la distancia a la que queramos que el dron vuele, con un límite de 200 metros. El Mavic tiene mayor alcance que el Spark, creo que unos 50 metros más, con lo cual vamos a poder hacer uso de estos modos de una manera más potente que con el pequeño Spark. Elegimos por ejemplo 50 metros en este caso, nos avisa de que conviene que el área esté libre para que el dron no colisione con nada, le damos a Go y el solo, ya veis, empieza a grabar y hacer automáticamente el movimiento Rocket que se alejará de nosotros mientras se eleva, manteniéndonos siempre en cámara. Cuando termina, el dron siempre, siempre, siempre va a volver a su punto de partida, siempre va a volver al punto inicial automáticamente, lo cual, bueno, pues está muy bien para no tener que preocuparnos de traer el dron de vuelta. El segundo modo es Helix, que bueno, va a hacer una especie de giro helicoidal alrededor nuestro. Lo mismo, nos seleccionamos, damos Go y tras la cuenta atrás, él automáticamente empezará a ejecutar el movimiento cinematográfico mientras nos mantiene siempre en cámara. Como veis, en el lado izquierdo hay una X en rojo que, bueno, nos va a permitir siempre al pulsarla cancelar automáticamente el movimiento en caso de que veamos que el dron va a colisionar contra algún obstáculo, lo cual, bueno, pues siempre es una sala guarda importante. En el lado derecho, bajo el botón de grabación, veis un porcentaje que va subiendo que nos indica, bueno, el tanto por ciento del modo de vuelo ejecutado, ¿vale? Cuando llegue a 100% es que habrá terminado de ejecutar la cinemática al completo. Como antes, cuando termina, él automáticamente vuelve al punto de partida. El tercer modo es Rocket. Pulsamos, nos seleccionamos, damos a Go y tras la cuenta atrás empezará a grabar y ejecutar este modo que, bueno, se acercará a nosotros mientras se eleva, manteniéndonos en cámara hasta colgarse encima y elevarse, elevarse, elevarse hasta la altura que hayamos predeterminado. Hay una barra adicional, una barra a la derecha, la vais a ver ahora. Esa barra que podemos seleccionar la velocidad a la que queremos que se mueva el dron. Yo, tras mis pruebas, he visto que no hace efecto en estos modos de vuelo. Siempre se mueve a la misma velocidad. No sé si es un bug que tiene esta primera versión del firmware, si lo arreglarán más adelante. Bueno, yo las pruebas que he hecho, ya os digo, esa velocidad, veis que ahora marca 21,6 km hora, no surte ningún efecto. Siempre el dron hace el movimiento a la misma velocidad. Entiendo que en versiones posteriores quizá lo solucionen. Como veis, cuando termina de ejecutar la acción, vuelve automáticamente a su punto de partida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle a like si os ha gustado, suscribíos si no lo habéis hecho ya, y recordad, disfrutad de vuestros Mavics, y siempre, 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 volad seguros. Os espero, os espero, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!